El Temazcal reúne los cuatro elementos, es la convergencia de los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire. Al estar en conjunto estos, se crea la vida. Actualmente se encuentran calentándose las piedras volcánicas que se les llaman abuelitas que serán utilizadas en este Temazcal, en este ritual medicinal. Este calor alcanza unos 100 grados centígrados. Estas piedras o abuelitas ya dentro del Temazcal bajan su temperatura a 60 grados centígrados en vapor de agua. En primera sentí una relajación tremenda, una buena relajación y después una calma. Conforme fui asistiendo, estuve asistiendo a los Temazcales, a diferentes Temazcales, pues encontré una paz, una tranquilidad. Y es una tranquilidad o paz interior que ni te imaginas. Saber callar, saber esperar, eso nos enseña el Temazcal. Hacer sabios, hacer osados, pero con sabiduría. Están por dar inicio con este ritual medicinal de Temazcal. Están pidiendo un permiso para entrar. Se hace una especie de limpieza o medio, se le llama. Y ahorita vamos a entrar. Realmente estoy un poco nervioso porque soy un poco claustrofóbico, pero vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. El marro es un poco para despolear la piel y dejarla un poquito más suavecita. Vamos a ver cómo nos va. El vapor que se produce al interior del Temazcal cuando se rocía agua sobre las piedras volcánicas al rojo vivo, crea una cantidad importante de ozono. La ciencia ha descubierto importantes usos terapéuticos del ozono. Se destaca su acción germicida, que al interior del Temazcal actúa como potente antibiótico natural. El Temazcal es morir y volver a vivir.